Que ya has hecho la torre de temperatura, que has cambiado el teflón, pero no dices si ya te funciona. Lo de subir una imagen, pues ahora cuando respondas al tema, en esta parte de aquí, pinchas y tienes que subir la imagen de donde la tengas, o vídeos o lo que quieras, ¿vale? Una vez la tengas aquí, se carga el archivo y se puede cambiar el tamaño. Y ahora te voy a contestar el vídeo, ¿vale?